Hola, mi nombre es Valeria D'Agostino, soy profesora en la Cátedra de Didáctica de la Historia y Práctica de la Enseñanza en la carrera de Profesorado en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas. Mi nombre es Vanessa Gregorini y trabajo en la misma cátedra como ayudante de la materia. Nosotros integramos este espacio de cátedra desde hace algo así como 10 años y desde entonces año a año venimos pensando las posibilidades para fortalecer el espacio que en nuestra carrera es uno de los pocos en los que nuestros estudiantes tienen contacto con las instituciones escolares. Un poco en función de esas inquietudes hemos ido pensando fortalecer los vínculos inicialmente con las escuelas y con los docentes y las docentes conformadoras digamos en la búsqueda de que nuestros estudiantes puedan tener mayores espacios de contacto más prolongados en el tiempo y que puedan vivenciar el espacio profesional a futuro. En ese sentido, desde el año 2016 elaboramos una serie de proyectos que abordaban la historia local, la historia regional y allí estuvimos trabajando con diferentes escuelas. Este año, con la vuelta de la presencialidad, planteamos continuar con esos proyectos de trabajo con historia local y de vinculación con las instituciones pero intentamos que este año sea o nos proyectamos más a largo plazo digamos con una vinculación con el territorio que no se vaya cortando año a año como hacíamos con los anteriores proyectos sino que pueda tener una continuidad en el tiempo. De ahí que pensamos en la articulación con la escuela número 16 de Cerro Leones donde ya está trabajando el punto de extensión territorial en el barrio. En ese sentido, lo que pensamos es que las prácticas socioeducativas nos consideramos como un gran aporte, como una proyección, digamos como una intencionalidad de poder trabajar colaborativamente con las problemáticas de la comunidad y que las prácticas profesionales, las prácticas docentes no queden aisladas sino que se puedan articular con las problemáticas barriales con los proyectos que ya viene desarrollando en la comunidad y teniendo en cuenta las demandas de los actores no solo de los educativos sino también de los comunitarios y esa articulación que se da entre la escuela y el territorio. El acercamiento al punto de extensión tuvo que ver con utilizar, servirnos de esos vínculos ya construidos en este afán de no tener que iniciar todos los años la tarea de cero sino poder, digamos, sumarnos a un proyecto y generar experiencias para nuestros estudiantes que sean mucho más ricas en la contextualización y también, digamos, poder dar respuesta a una inquietud que siempre tenemos que es qué podemos ofrecer a la comunidad en la cual nos insertamos brevemente para realizar las prácticas docentes. Y así poder también aprovechar los vínculos que ya están entablados y no empezar siempre desde cero sino poder dialogar con lo que ya se ha venido trabajando en la comunidad y con el trabajo territorial que ya está haciendo el punto de extensión territorial en este caso en Cerro Leones.